Esto es la tercera ley de Newton, Edu Kmc, yo, MFNS, el ingenio siempre crece, jaja, ya, ya. Buenos oídos me presento, soy el vanguardista de este tiempo, la voz de tus silencios, influencia de tu ingenio, la tinta que traspasa de la pluma hacia el cuaderno, el pensamiento abstracto que te distingue del resto, el que siempre te acompaña al momento que te expresa, soy la solución de cosas cuando tú te desesperas, soy la rima, soy el llanto oculto en tu vida, soy tu pan de cada día disfrazado de poesía. Soy el cuestionamiento de esta sociedad clasista, soy el culpable del prejuicio cuando te miras, soy responsable de tu visión tan distinta, el que te tienes esplayando tus ideas en la pista, existencialista, de porras ocho soy especialista, en párrafos ayudo a levantar caídas, no me pregunte mal, no me insista, soy el rap, el que te habla, el que nunca te abandonaría. Yo soy el rap, me presento, el que pula de tu talento, el testigo sobreviste y viaja por tus pensamientos, seré partícipe de tus mejores inventos, tu pan de que frente al micro quedé sin aliento. Yo soy el rap en escrito, en tu vida y en tu ritmo, soy parte de tu mente, de tu alma, de tu instinto, no soy efecto placivo, soy la luz en los sombríos, soy el que te da la mano cuando tú estás caído. Quieres conocer, me soy parte de tu vida, la voz de tu conciencia que se expresa sobre rimas, el que deja los oídos cuando estás en la tarima, el que mantiene tus sentidos auditivos, con esta materia prima rap, nice to meet you, yo soy aquel informante sobre el ritmo que te llena de placer, tienes que reconocer que mi ingenio es eterno, el que te tuvo escribiendo esta letra en el cuaderno. Y así, expresarla sobre el beat, compongo los freestyle por las noches en la street, el culpable que te llamen en las ramas por el sí, nunca te deja de ir, así lo decidí. El desahogo cuando algo anda mal, formo parte de tu style y personalidad, el que llena ese vacío, soy ese complemento, en este mundo frío, diferencia frente al resto. Soy del rap, en escrito, en tu vida, en tu ritmo, soy parte de tu mente, de tu alma, de tu instinto, no soy efecto placido, soy la luz en lo sombrío, soy el que te da la mano cuando tú estás caído. Yo soy del rap, me presento, el que pula tu talento, el testigo sobre ti, que deja por tus pensamientos, seré partícipe de tus mejores inventos, culpable que frente al micro que ya es sin aliento. Te tienes espalhando tus ideas en la juicio, la voz de tu conciencia que se expresa, soy la rima, la tercera ley de Newton, soy culpable que te llamen en las ramas por el sí, soy la rima.